Hola, muy buenos días compañeros en estudio y televidentes que a esta hora sintonizan mi canal. Así es, se trata entonces del Centro de Desarrollo Infantil Temprano en el municipio de Granada, quien hoy abre sus puertas, tiene una capacidad para más de 300 niños, una inversión de 175 millones. Hay que destacar que todos estos niños venían recibiendo clases en la Casa de la Cultura, donde también funcionan los grupos de danza, los grupos de teatro, los grupos de música, lo cual generaba interferencia y algo de malestar también para los padres de familia. Desde hoy, todos estos niños van a tener acceso a una educación en unas instalaciones adecuadas para ellos. El municipio ha estado atendiendo en la modalidad institucional 156 niños y niñas entre los 2 y los 6 años en el edificio de la cultura, impidiendo que los diferentes programas se puedan ofrecer en su totalidad. El traslado de los niños y niñas para el Centro de Desarrollo Infantil permitirá retomar los procesos culturales y aumentar las oportunidades para la comunidad. Antes estábamos en un espacio siempre estrecho, no estábamos siempre en el mismo lugar. Ahora, cuando las madres y familias nos dijeron, nos vamos a trasladar para un sitio fijo, donde vamos a permanecer, donde vamos a disfrutar de un lugar más amplio, alegre. Para el funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil de Granada se invirtieron 175 millones en la adecuación de la antigua sede de la institución educativa Jorge Alberto Gómez. Allí se centralizará la atención de la primera infancia del municipio en sus diferentes modalidades, convirtiéndose en la sede de educación inicial. Esta es una gran alianza con Buen Comienzo Antioquia, junta los esfuerzos del gobierno nacional, de la estrategia de cero a siempre, todas las instituciones del departamento, los municipios. Entonces acá nos aliamos, la alcaldía municipal, el ICBF desde la estrategia de cero a siempre y la gobernación de Antioquia. Este proceso ha generado esperanza en el territorio y ha ido transformando el espíritu de las personas. Así lo evidencian padres de familia, madres, jóvenes, líderes y funcionarios del municipio. Se ve en el avance y en el desarrollo de estos niños y en el futuro de Granada se va a ver reflejado. Ya se está viendo reflejado porque la satisfacción de ellos, entrar en los salones y verlos en las condiciones que hoy trabajan, les da mucha motivación y sobre todo ganas de aprender. Además del traslado de los 156 niños y niñas, este centro de desarrollo infantil brindará el espacio para el encuentro de 59 familias que están siendo atendidas a través de la modalidad familiar, 70 niños y niñas atendidos bajo la modalidad tradicional del ICBF y 56 mujeres gestantes y lactantes bajo la modalidad Madres FAMI. Con la entrega de este centro de desarrollo infantil entonces son cuatro los que se entregan ya en el departamento de Antioquia, en Titiribí, en Arboletes, en el corregimiento del Jordán, municipio de San Carlos. Se espera que el próximo en entregarse sea el del municipio de Peque y finalmente se entregarán 18 en todo el departamento de Antioquia. Continúen ustedes con más de la Antioquia Noticias, soy Jessy Guarín, conectado desde el municipio de Granada. Muchas gracias.